hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo tener el acceso al modo ingeniero en mi móvil samsung quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien son muchas las personas que hoy en día han decidido adquirir un equipo samsung y es que estos equipos de la marca coreana son de buena calidad son bastante atractivos y además tienen múltiples funciones dentro de las tantas funciones que tiene un equipo samsung tenemos ciertos menús que son secretos estos menús como tal te permiten hacer configuraciones a nivel de lo que es tu wifi te permiten también conocer el desempeño de tu procesador te permiten inclusive configurar y parametrizar tu bluetooth así como también tener acceso a otros aspectos de tu teléfono que realmente pueden ser maravillosos ok todo este conglomerado se conoce como lo que viene a ser el menú de ingeniero o también se conoce como el modo ingeniero ok cómo puedes acceder a este menú bueno presta atención porque te lo explicaré a continuación bien primero que nada debes saber que hay varias opciones no obstante dependiendo del país en donde estés el modelo de tu móvil e incluso donde lo hayas comprado esto puede variar un poco ok cuando digo que depende también donde lo hayas comprado es porque no es lo mismo comprar un móvil liberado que quizás haya traído una compañía importadora que comprar directamente el móvil dentro de una compañía como claro movistar o de repente horas ok ya que ellos muchas veces modifican algunos aspectos del teléfono para mantenerlos bloqueados y pues ya es política de la compañía porque lo hacen ok bien habiéndote explicado eso uno de los códigos que puedes utilizar para ingresar al modo ingeniero es este que está aquí asterisco numeral asterisco numeral 36 46 63 3 numeral asterisco numeral asterisco ok tienes que copiarlo recomendación afiánzate en nuestro blog y cópialo tal como lo estoy haciendo yo y las comillas no son necesarias ok vamos a tratar de copiarlo aquí listo le damos a copiar y nos vamos al menú de llamada ok ahí lo que hacemos es pegarlo ya vamos a intentarlo de nuevo que había tropezado una tecla sin querer y ahora le damos a marcar ok si no se te activa como tal el menú puede ser que este código no te sirva pero tienes que intentarlo porque va a depender como te dije de los parámetros anteriores en este caso muy probablemente no se active no se activó y pues tocaría probar con otro vale entonces hay varias opciones también puedes utilizar como tal el numeral 0 0 11 numeral ok este lo puedes copiar y es una especie de código mmi ok lo copias lo vas a pegar aquí y se va a ejecutar un código en vez de una llamada vale listo en este caso pudimos entrar ahora que hay que hacer tienes que ir ingresando y manipulando el menú de acuerdo a tus opciones y preferencias mucho cuidado con lo que manipulas para evitarte inconvenientes ya que se puede dañar tu teléfono si manipulas de forma imprudente esto vale ahora otras formas de ingresar pues es probar con otros códigos que también están en el blog y yo te invito a que los investigue si lo leas con detenimiento ya que algunos te van a llevar a unas opciones que otros códigos no podrán llevar regalarnos un like suscríbete al canal de youtube y activa la campanita de notificaciones nos vemos pronto